Muy buenas noches, bienvenidos un jueves más a Vigo de Cerca. Enseguida vamos a abrir nuestras líneas telefónicas, podrán llamarnos en directo al número del programa, ya saben que es el 986-900-924 e ir dejándonos también correos electrónicos en Vigo de Cerca arroba televigo.com y en el contestador automático 986-43-0506 para cuando hagamos programas por agenda grabados que ya saben que en el directo siempre primamos las llamadas. Alcalde, muy buenas noches, bienvenido Abel Caballero. Hola, muy buenas noches. Mañana Junta de Gobierno Local se van a aprobar las bases para las ayudas de 205 euros a todos esos alumnos de educación infantil, de educación especial, de educación secundaria, de formación profesional y los que... Primaria, secundaria obligatoria, educación especial y FP básica. Y a los que están fuera de Vigo, Vigueses estudiando fuera. Exacto, exacto. Efectivamente, mañana tenemos Junta de Gobierno, tenemos los viernes y vamos a aprobar las bases. Las bases es la convocatoria, ¿vale? Es que se va a abrir el plazo y usted tiene que presentar esto, esto y esto. Allí aparecen y a quienes pueden y a quienes no. Por tanto, mañana en la Junta de Gobierno a las 9 de la mañana aprobamos las bases. Por recordarlo, ¿en qué consiste? Tú lo dijiste, Paula. Es una ayuda de 205 euros a la familia de cada una de las niñas y niños que estudien. Educación primaria, secundaria obligatoria, secundaria, formación profesional básica y educación especial. ¿Cuánto significa esto? Bueno, pues vamos a dar 28.500 ayudas, 28.500 becas. Porque en estos estudios y la forma en la que lo vamos a hacer, el cálculo da que hay 28.500 niños y niñas que, por tanto, son susceptibles de recibir sus familias la ayuda. ¿Quiénes la pueden pedir? Padres y madres, tutores o representantes legales. ¿De quién? De niñas y niños que estudien en Vigo, todos aquellos que estudien en colegios de Vigo y los que estudien en otros municipios, pero que estén empadronados en Vigo. Si, por ejemplo, tu hija Adriana estudiara, es de Vigo, vivís en Vigo, pero por la razón que fuera, fuera al colegio en Redondela, podría, por ser de Vigo. ¿Vale? Y esta es una novedad. Porque en la convocatoria del año pasado no habíamos incluido, se va aprendiendo, ¿no? No habíamos incluido las niñas y niños que, siendo de Vigo y viviendo en Vigo, sus padres, ellos, estando empadronados en Vigo, por la razón que fuera, estudian fuera. Efectivamente, hay un número de niñas y niños que estudian en Mós, estudian en Igrán, estudian en Redondela, fundamentalmente, en estos tres sitios. Las becas son compatibles con cualquier ayuda de cualquier otro organismo público. ¿Qué requisitos hay para recibirla? Bueno, pues, primero, estar empadronado en Vigo y acreditar la matrícula en cualquiera de los niveles educativos que acabo de decir. Por lo tanto, estos son los requisitos. Decía que incluimos a los que empadronados en Vigo estudian fuera y todos aquellos que, estando en estas condiciones y en estos estudios, lo hayan pedido, hayan pedido la ayuda en el año 22-23, no tienen que presentar toda la documentación vale con que firmen la declaración responsable del cumplimiento de todas las bases. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la información. Porque, como ya la pidieron el año pasado, pues nosotros sabemos quiénes son y queremos simplificar al máximo la solicitud. Además, vamos a hacer y dar asesoramiento a los papás, a las mamás, a los responsables, además de en el ayuntamiento, en los centros típicos de Sallans, de Teix, de Colusio, de Cascovello y de Boutas. Por tanto, allí se les dará toda la información para que rellenen de forma correcta. Bueno, mañana lo aprobamos. ¿Cuándo se abre el plazo para presentar las solicitudes? Pues una vez que nosotros lo aprobamos, se publica en el BOP. En el BOP tardará aproximadamente una semana, finales de la semana próxima. Y a partir de la publicación en el BOP, dos meses de plazo. No puede presentarse después de dos meses, porque entonces se incumple. Por tanto, desde que se publica en el Boletín Oficial de la provincia, que nosotros calculamos que será el próximo viernes, calculamos. Y a partir de ahí, dos meses. Que nadie se preocupe, porque aquí tú y yo lo vamos a repetir todas las semanas. Todas las semanas, porque, ¿sabes? La información tarda mucho en llegar muchas veces. Y hay mucha gente que tarda mucho en recibirla. Y yo quiero que lo pida todo el mundo. Bueno, vamos a hacer algunas otras novedades. El año pasado hicimos el pago todos juntos. Claro, cuando se hace la recolección y se analizan, pues oye, se van dando visto bueno a un número de ellos. Se analizan por orden de entrada. Pues lo vamos a ir pagando a medida que los vayamos recibiendo. O sea, que a medida que los recibimos, los vemos y están bien, a ese grupo le pagamos. Y después otro grupo y otro grupo que no tengan que estar todos esperando hasta el final. ¿Por qué? Pues claro, son 28.500 ayudas. Y entonces, para evitar que lo paguemos todo, pongo por caso, en febrero o marzo, pues vamos a empezar a pagar, tan pronto vayamos ya resolviendo cada uno. Que nadie sin paciente, porque le vamos a pagar a todos los que cumplan las normas. Pero, bueno, si podemos ir pagando a unos un poquito más temprano, porque le vamos revisando, no hay razón para hacerlos esperar. Bueno, una vez que el BOC publique las bases de la convocatoria, estas, ¿dónde se pueden consultar? Pues las vamos a colgar en el portal de transparencia, en la página web del Concello y, por tanto, disponibles en todos los mecanismos que podamos a nuestra disposición. También desde aquí seguiremos informando y seguiremos diciendo. Bueno, las solicitudes se presentarán por internet en www.vigo.org y presencialmente en el registro general. Y yo quería decir una cosa, para que sepamos cómo es la ciudad en la que vivimos. En España hay 8.131 ayuntamientos. Solo Vigo está pagando esta beca para los libros. Solo Vigo. Porque, claro, son casi 6 millones de euros. 6 millones de euros es una cifra muy elevada. ¿Por qué lo hacemos? Lo hacemos porque queremos ayudar a las familias. No son tiempos fáciles y queremos ayudar a las familias. Y yo lo dije en la campaña electoral. Cuando hice la campaña electoral para las elecciones municipales, yo dije que íbamos a dar esta ayuda. Y recuerdo que algunos partidos decían es mentira, no las va a dar, el bloque y el PP, como siempre mintiendo. Pues yo cumplo siempre. Y fijaros, si no lo llego, por la razón que fuera, si no hubiera podido, lo diría. No puedo por esto, por esto y por esto. Pero lo prometí. Tenemos los 6 millones de euros y ya está la convocatoria, a punto de aprobarse mañana. Y por tanto, 28.500 niños y niñas tienen el derecho y sus papás y mamás recibirán 205 euros por cada niño o niña que esté en estas condiciones. Y creerme que estoy inmensamente feliz. En España hay 17 comunidades autónomas más ciudades autónomas, Ceuta y Melilla. Ninguna da esta beca. Ninguna. Solo Vigo. Y eso nos caracteriza como ciudad. Somos una ciudad única. Tenemos unas finanzas saneadas y yo quiero ayudar a las familias. Alcádez, lo que está preparado ya, porque hoy pasaba por esa calle, precisamente, es el cultor Gregorio Fernández, ya está toda vallada, no hay coches, empiezan las obras. Pues efectivamente, seguimos con las obras y seguimos a velocidad y crucero. Porque las obras no las voy a parar nunca y voy a seguir humanizando Vigo. Y esta vez le toca a unas rampas mecánicas a la calle escultor Gregorio Fernández. Además de todas las que tenemos y las que anuncio siempre. En la Boda 60 es todo esto que ya voy anunciando de forma continuada. Pero mañana iniciamos la obra en escultor Gregorio Fernández. Son unas rampas que van a costar 2.674.000 euros. De esos 2.674.000 euros, el gobierno de España, el de Pedro Sánchez, ese que acaba de ser investido hoy, ese, nos paga 1.911.000, casi 2 millones. Y el ayuntamiento solo paga 675.000. Ahí está la calle. Ahí está la calle. Pues vamos a poner rampas. E insisto, el 75% nos lo paga el gobierno de Pedro Sánchez de fondos europeos. Que, por cierto, la Junta Vigo nos da cero. El gobierno de Pedro Sánchez entre 75 y 100 millones de euros. Esa es la diferencia, ¿verdad? ¿Qué más cosas tiene? Bueno, las rampas van a tener cinco tramos. Son unas rampas largas, tienen tres tramos de 25 metros, un tramo de 32 metros y un tramo de 29 metros. Por tanto, cinco tramos. ¿Para qué también? Bueno, pues que la gente que quiera bajar en la calle, comercios, casas, etcétera, pues tenga, igual que sucede en las rampas de la Gran Vía, cada equis tiempo, sales de un tramo y entras en otro. Podríamos hacer un tramo corrido, pero queremos que sea permeable y que la gente lo pueda coger también a mitad de camino. La pendiente de esta calle es del 10%. Esta calle hoy no la dejarían hacer. Esta calle hoy el ayuntamiento no autorizaría hacerla. Exactamente igual que la Gran Vía hoy no se podría hacer y exactamente igual que tantas calles de Vigo hoy, no sé, porque somos una montaña, claro, somos una montaña y por eso 10% de pendiente. Además, vamos a renovar el saneamiento, vamos a el abastecimiento, luminarias, todas van, luminarias, perdón, todas van a ser LED, el aparcamiento va a pasar a ser en batería y por tanto prácticamente aparcan el mismo número de coches y al final fijaros que estamos haciendo. Estamos haciendo un corredor de rampas y ascensores y escaleras. El corredor va desde el areal hasta el barrio de Rivadavia, llega desde el mar hasta la parte más alta de la montaña. Primero, rampas en la fin avendaño que vamos a hacer, a continuación el ascensoralo que nos sube hasta la plaza de la parte de Vialia, a partir de ahí esta rampa de escultor Gregorio Fernández nos sube hasta la zona de la plaza de del católico, de Fernando el Católico, a partir de ahí haremos una rampa adicional en San Salvador que es una cuestita que se las trae también, a partir de ahí hasta el ascensor de San Salvador a Pizarro y a partir de ahí desde Pizarro hasta la zona ya de Rivadavia hay unas escaleras mecánicas y hay un ascensor, aparte unas rampas para subir a pie caminando, digo, pero ¿qué estamos haciendo? Estamos llenando vigo de corredores de corredores mecánicos y claro estamos haciendo algo pues ciertamente excepcional y después allí está el halo el halo es una joya de la arquitectura mundial es un ascensor que entrará en funcionamiento a finales de enero que tiene 52 metros de alto es un ascensor que tiene dos semicircunferencias y dentro de ellas cabe un campo de fútbol y además pues como ya se conoce estamos poniéndole ya la iluminación y la iluminación del halo va a acabar completando es una joya el halo es una escultura sucede sucede que es una escultura que tiene 52 metros de alta y que tiene un radio un diámetro de casi 100 metros ahí en el medio cabría un campo de fútbol para que lo sepamos bueno pues estamos poniendo luces que permitirán primero de noche lo vamos a tener de color blanco luces blancas maravillosas y después en las ocasiones que nosotros queramos la podemos vestir de colores porque nos da la gana porque queremos poner la bandera de Vigo o porque queremos hacer un homenaje y ponemos el color liga por la igualdad y por el feminismo o queremos hacer un homenaje algunas homenaje en este sentido solidaridad a algunas personas de alguna enfermedad que tienen un color y lo pondremos y por tanto estamos haciendo un tratamiento fuera de serie ejemplos pues por ejemplo esto va a tener una iluminación similar a la estación central de Amberes similar al parque del cincuentenario de Bruselas similar al Isgate Clock de Chester igual al Congreso de los Diputados estos días yo lo veía con esto del de investidura hay muchas televisiones que están emitiendo desde allí y yo veía luces en el Congreso que son este blanco es exactamente este mismo sistema y que estamos haciendo primero haciendo que los ciudadanos podamos subir desde el mar hasta la montaña sin necesidad de coger autobuses sin coches sin tener que dar vueltas inmensas sin tener que subir esas enormes cuestas y segundo estamos haciendo una nueva decoración artística de la ciudad y esto solamente Vigo lo está haciendo claro si yo echo las cuentas de cuánto cuesta cuesta mucho pero claro es que el gobierno de Pedro Sánchez nos paga una parte importantísima de Lalo y nos paga prácticamente en su totalidad estas rampas y nos va a pagar las de la calle San Salvador y si no al tiempo y nos pagó una parte de las rampas de la Gran Vía entonces claro estamos haciendo una revolución es un sistema de movilidad completamente nuevo y distinto y cuántas alcaldesas y alcaldes nos intentan copiar yo los ayudo creo que el sistema es muy bueno vienen por aquí le enseñamos pero claro estamos poniendo Vigo en una situación de movilidad única en este planeta hola Juana buenas noches hola buenas noches ya lo escuché al alcalde cuéntanos cuál es su pregunta yo quería preguntarle al alcalde cuándo cuándo van a hacer los autobuses el tema es que funcione bien porque no hay autobuses y vivos tan grandes y tantos puestos y tantas cosas y en autobuses nos volvamos locos muy bien muchas gracias te contesto gracias gracias pues porque están en huelga y están en huelga sin ninguna razón y están en huelga para que los ciudadanos sufran porque hacen una huelga dirigida por la ciga y por el bloque para dañar a la ciudad porque yo yo no niego que tengan derecho a pedir una subida de sueldo no no se lo niego en absoluto a nadie y cada vez que alguien pide una subida de sueldo razonable yo siempre voy a estar a su lado pero ellos saben y lo saben que ahora no se les puede pagar porque la empresa tiene una quiebra económica y porque el ayuntamiento le va a pagar a la empresa una cantidad que estamos en este momento gestionando y que tenemos una sentencia que nos lo permite y saben que vamos a tardar un tiempo en la tramitación de eso porque el interventor y los juristas del consello necesitan un tiempo y ellos lo saben e hicieron una huelga política en las municipales e hicieron una huelga política en las generales el bloque y la ciga contra la ciudad y ellos saben y yo le puedo dar la razón en la demanda pero saben que ahora no puede ser saben que hasta que la empresa reciba ese dinero la empresa no puede hacer la subida y nosotros para entregárselo necesitábamos primero una sentencia que lo diga un juez y lo dijo pero nos dijo que hicieramos el cálculo y se está haciendo el cálculo de la cantidad y tienen toda la información y por tanto con esta huelga lo que quieren es dañar a la gente primero huelgas políticas en elecciones sabiendo que se les pagaría más adelante y ahora siguen con las huelgas aprovechando y haciendo que la ciudad lo sufra y además que es lo que más me duele la gente que más lo necesita mucha gente que su modo de transporte es el autobús otra gente que viene en autobús por razones medioambientales por lo que sea y yo lo agradezco mucho pero hay mucha gente que su modo de vida es el autobús tienen que ir a través del autobús a su trabajo a sus estudios y están teniendo retrasos tan importantes y por tanto dificultades y ellos saben que ahora no se les puede pagar lo saben perfectamente pero entienden que tienen que dañar a la ciudad y vuelvo a repetir la ciga y el bloque encabezándolo contra la ciudad y no niego repito no niego el derecho de los trabajadores a pedir esa subida de sueldo y es más seguramente tienen razón pero saben que ahora no puede lo sabe el comité el comité no sé si los trabajadores lo saben o no el comité lo sabe de sobra y toma esa decisión por razones políticas José Luis buenas noches hola buenas noches ya le escuchamos cuéntenos nada yo en primer lugar felicitar al alcalde y nada y simplemente quería para Carvalha 33 el acceso desde Fragoso está fatal y era para saber si podían echar una mano y oye meter a un asfaltadillo y que dejaran porque hay varias casas ahí y la verdad que venía bien pero José Luis un tramo o todo Carvalha no 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 el acceso desde Fragoso al número 33 35 un grupito que hay ahí de tres casas pues lo veo y lo hacemos José Luis déjame que lo vea puede tardar un poco porque tú sabes que ahora hay que hacerlo presupuestarlo proponerlo y construirlo vale y por tanto puede tardar pero te aseguro que lo vamos a hacer vale pues muchas gracias y otra vez felicitaciones por tantos años muchas gracias José Luis muchas gracias y mira esto que está planteando José Luis y que pasa en tantos sitios de Vigo es que en muchos sitios la humanización es asfaltar y donde caben hacer aceras es eso y tenerlo bien asfaltadito y pintarlo y bueno es cierto que llevamos un tiempo al principio del año y este final en el que llovió y mucho y la lluvia es el principal enemigo de las carreteras es decir tú coges una carretera en un sitio donde no llueva Castilla bueno las carreteras duran eternamente donde llueve la lluvia entra corroe y levanta y por tanto claro tenemos que estar muy atentos y yo agradezco a los que nos llaman o los que nos envían los correos que después Paula tú lees y fijaros lo que es el agua y el daño que produce el aeropuerto la pista del aeropuerto hay que hacerle una obra importantísima que va a costar más de 35 millones de euros la va a hacer el gobierno de España ¿por qué? pues porque llovió mucho aquella es una zona allí nace el río Lagares el río Lagares nace en el aeropuerto justo en la zona del aeroclub que hay allí un laguito un poco al lado 100 metros para allá nace el río Lagares porque es una zona que genera mucha agua y el agua está a nivel freático alto pues esto se metió por debajo de la pista del aeropuerto y entonces lo va subiendo y de repente cuando se produce un cambio de temperatura salta bueno pues en las carreteras no llega a este nivel porque no es tan fuerte pero pasa eso también el agua le hace mucho daño lo sabemos por la observación pero los científicos y los ingenieros también nos lo dice y a José Luis veremos la zona desde Fragoso hasta el 33 de Carballa y lo tendremos Alcalde le preguntan ¿cuándo va a arrancar la obra del pabellón del Carballal? le dice María del Carmen bueno en el Carballal tenemos dos a ver primero tenemos que hacer una ampliación Carballal es un es un pabellón en el que se hace mucho balomano mucho deporte lo hacen bien y ya hablamos con ellos que vamos a ampliar tenemos que ampliar las gradas hay que llevarlo más hacia adelante hacia atrás no se puede llevar y por tanto ampliar las gradas hacer la pista había un problema de salida de emergencia y ese se arregla ya provisionalmente y de hecho lo que vamos a hacer es prácticamente un pabellón nuevo bueno estamos en ello hay que hacer todo el proyecto hay que llevarlo adelante pero sé que es importante y que urge importante y urge después también urge otros pabellones que vamos a hacer porque yo en campaña electoral dije pabellones que íbamos a hacer pues en Bembribe pues en Beade y algunos otros que fui diciendo los vamos a hacer todos Alcalde le dicen precisamente hablando de pabellones Miguel Ureña que es el delegado del Traviesas Hockey Club dice con 60 años de historia que este año han conseguido ascenso a Liga Nacional Hockey Bronze dice que juegan en el pabellón del Carmen en casa y que también están teniendo algún tipo de problemas filtraciones de agua en el tejado del pabellón bueno es que claro con la lluvia que hay y a veces deben parar los partidos y en los entrenamientos achicar y que claro dicen que en Buzas tampoco se puede jugar por las obras entonces le preguntan si habría algún momento en el que se podría reparar dicen que entienden que para reparar el tejado todo el pabellón del Carmen será complejo porque no se pueden parar los entrenamientos y que tendría que ser en vacaciones pero si en alguna semana que deje de llover alguna solución para ese mantenimiento incluso se ofrece a echarles una mano al alcalde el delegado y que anima bueno pues a que sigamos al Travistas Hockey Club que mañana a las 8 y media además juegan ante la UREA aquí en casa así que que les animemos bueno a mí el hockey me gusta mucho porque es un deporte que practiqué perdón es el resultado de las afonías que practiqué de niño yo jugué hockey sobre patines no tenía cuerpo no tenía cuerpo de fuerza para jugar hockey porque no era muy fuerte pero es un deporte precioso el hockey sobre patines es un deporte en el que tienes la habilidad del patinaje la fuerza el choque el stick la bola y por tanto simpatizo mucho bueno estamos teniendo una lluvia que no hubo nunca en la historia es decir esto que está pasando en Vigo de 31 días seguidos de lluvia no había pasado nunca hoy vimos el sol y no nos lo creíamos hoy vimos el sol hice el decreto hice el decreto y la verdad es que era una maravilla hoy el sol ¿verdad? otras veces echamos mucho de menos la lluvia por la sequía y vino bien y viene bien pero es cierto no llovió hoy llovió mucho y nos hizo daño en muchos sitios nos hizo daño en muchos sitios pues el campo del Bouza es por citar un caso que hubo que parar el juego allí porque la seguridad ya es lo primero y el viento y el temporal y la lluvia pues levantaron una parte de la cubierta se metió de emergencia y están trabajando allí día y noche ahora cuando acabe el programa seguramente me van a llamar para decirme cómo está esa cubierta y mañana pues algo diremos al respecto y después efectivamente hay algunos pabellones en los que en los que hay goteras por ejemplo en la zona de trabajo de la alcaldía hay goteras en este momento porque el edificio es muy viejo porque yo no quiero gastar dinero en la zona de alcaldía no quiero estamos rehabilitando otras zonas del ayuntamiento pero yo creo que la alcaldía tiene que quedarse hasta el final pero desafortunadamente ahora también en el sitio donde trabaja la gente del staff de allí las funcionales son todas mujeres y la gente del gabinete y también llueve y claro sabemos de otros pabellones en los que efectivamente hay goteras porque la lluvia fue muy severa por tanto bueno sabemos que pasa esto tendremos que hacer una reparación de emergencia y después vamos a actuar en el techo de bastantes pabellones primero una de emergencia para ir tirando para que no haya goteras pero después hacemos yo recuerdo que esto pasaba en muchos y lo fuimos corrigiendo por ejemplo en el pabellón de Teis en el pabellón de Teis que llovía yo cuando llegué había unas goteras allí y arreglamos una parte pero seguía lloviendo y al final lo arreglamos definitivamente así que sí sabemos que esto pasa que necesitamos hacer esa actuación mañana podrán jugar porque no llove y salvo que haya condensación allí no tendrán problemas y ahora vienen unos días buenos vienen unos días buenos y aprovecharemos para hacer las reparaciones de emergencia de forma inmediata Eusebio buenas noches hola no no tenemos a Eusebio así que alcalde vamos a aprovechar vamos a hacer un alto en el camino y enseguida estamos de vuelta y vamos a hacer un alto y vamos a hacer un alto vamos a hacer un alto